Música En nuestro querido Perú también hay playas hermosas. Están en el norte peruano y una de ellas es la playa Positas, que se encuentra en Máncora, Piura. Se llama Positas porque cuando baja la maría del mar, el agua se queda atrapada en las rocas haciendo pequeñas positas. De agua caliente y fritaína. Aquí en playa Positas podemos comer un rico ceviche de conchas negras y langostas. Además, aquí en Piura, nace la cucumbia. De corazón serrano, armonía 10 y aguamarina. Música Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Hidrata Aguirre Charago. Hoy ya le voy a exponer Choquequirao, Choquequirao. Se ubica en la cuenta media-baja del río Purímac, en su margen derecha aproximadamente a unos 1500 metros sobre el nivel del río y a 3100 metros sobre el nivel del mar. Choquequirao son los restos arqueológicos de una ciudad inca. La cultura de Choquequirao es la cultura inca. La fecha de construcción de Choquequirao fue en el año 1536. Choquequirao se ubica en el departamento de Cusco. Su provincia es la provincia de la Convención. La localidad de Choquequirao es el distrito de Santa Teresa. La construcción de Choquequirao es la de los procesores del Inca Pachatumpe, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cata. Gracias, Miss. ¿Cómo están? Soy Arianna. Y hoy día voy a hablarles sobre nuestra linda Reserva Nacional de Paracas. Es una área natural que queda en nuestra ciudad de Ica, protegida por toda nuestra nación desde el 25 de septiembre de 1975. Ahí cuidamos el ecosistema marino costero. Esta alberga alrededor de 1500 especies de animales. En ellas encontramos 216 tipos de aves. Encontramos 36 tipos de mamíferos. Encontramos 10 tipos de reptiles. Encontramos 268 tipos de peces. ¡Wow! En ellos encontramos los pingüinos de Homburg. Encontramos los lobos marinos, las parihuanas. Encontramos también las tortugas marinas. ¡Wow! ¡Qué linda es nuestra fauna! En nuestra Reserva Nacional de Paracas también encontramos nuestra catedral. Que es una formación rocosa que tiene forma cóncava. Y nos hace recordar a nuestras catedrales peruanas. También encontramos la playa roja. La arena de esta playa es de color rojo y es muy hermosa. También encontramos nuestras islas ballistas. Que está conformado por tres formaciones rocosas. También encontramos la importante fauna. Por ejemplo, los lobos marinos, los pingüinos de Humboldt y sus aves guadras. En la navegación hacia las islas ballistas encontramos el candelabro. Que es una figura hecha en la arena. Y hasta el día de hoy no se sabe cómo fue formada. Y se puede ver mejor desde el mar. Muchas gracias. Queridos compañeros, hoy yo me llamo Naomi a la hecha mamá Nikuazaka. Hoy día me ha tocado la catarata Gota. Está en el departamento de Amazonas. ¿Dónde se encuentra la catarata Gota? Gota se encuentra a 20 kilómetros de Chachapoyas, norte de Perú. En el distrito de la Valera y provincia de Bongala. En el departamento de Agazonas. En la caminata hacia la catarata de Gota hay muchos polos cebais. La flor de la fauna de los alrededores de Gota es sorprendente. Encontriéndose entre ellos especies heredicas como el mono chula, cola amarilla, el gallito de las rocas y el pica flor cola de espátula, entre otras especies. En la fauna también tenemos al gallito de las rocas. El pica flor cola de espátula. El pájaro carpintero. Mientras que en la flora sobresalen árboles de isedio y caoba. Gota es la tercera catarata más alta del mundo con 771 metros de altura. Gota es uno de los atractivos turísticos más importantes de Chachapoyas y del norte de Perú. Muchas gracias. Buenas tardes, mis. Buenas tardes, compañeros. Soy Rodrigo y hoy día les voy a exponer sobre el Valle Sagrado de los Incas. El Valle Sagrado de los Incas se encuentra en la provincia de Urubamba, en Cusco. Este valle fue un área sagrada para los incas, puesto que comprendía un extenso territorio muy productivo para la agricultura. Los principales productos cultivados por los incas fueron el maíz, la papa, el oyuco, la quinoa y la hoja de coca, considerada una planta sagrada. Hoy la agricultura sigue siendo una de las principales actividades de la población del valle. Debido a la vasta actividad agrícola en el valle, los incas decidieron construir sus principales templos y ciudades allí. Los centros urbanos de mayor importancia fueron Pizaj, Yucay, Chinchero y Ollantaytambo. El emperador Pachacútes mandó a construir una bella ciudadela que sirva como su lugar de descanso y límite de los poblados de la selva llamado Machu Picchu. Gracias. El emperador Pachacútes. Gracias. Buenos días, mis buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre las tumbas reales de Zipán. ¿En dónde se encuentra? El Museo Tumbas Reales de Zipán es un museo arqueológico peruano inaugurado en el año 2002. El museo está ubicado en la ciudad de Lambayegue, local lucido en el departamento de Lambayegue. Su diseño arquitectónico se ha inspirado en las antiguas pirámides truncas de la preincaica cultura mochica. Algunos de sus platos típicos. El ceviche de pato. Ceviche de pato es un plato jugoso y de sabor fuerte. La tortilla de raya. La tortilla de raya es un plato típico de la gastronomía peruana, particularmente de Lambayegue. El espesado. El espesado es un plato hecho a base de un caldo de carne en el que se agrega choclo triturado con culantro y cebollita china. Arroz con pato. El arroz con pato es muy conocido en algunos departamentos. El Museo Nacional de Tumbas Reales de Zipán. El museo concentra más de 2.000 piezas de oro. El propósito del museo es mostrar la tumba del señor de Zipán, que fue hallada en 1987 por los arqueólogos peruanos Huerte Alba Alba y Luis Chelo Zurita. Entre sus piezas se encuentran joyas, cerámicas y ajuares funerarios. Pues eso es todo. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias. Buen día mis compañeros. Hoy día me ha tocado hablarles sobre un lugar turístico de Perú llamado Machu Picchu. En el Machu Picchu se encuentra una antigua ciudad inca, ubicada en lo alto de los Andes del Perú. El Machu Picchu se encuentra a 2.430 metros sobre el nivel del mar. El Machu Picchu también es conocida como la ciudad perdida de los incas. El Machu Picchu es el conjunto arqueológico más famoso y espectacular del mundo. Cuenta la leyenda que el dios Huiracocha en las aguas del lago Titicaca creó una pareja singular, Manco Capac y Mama Oblio, y les dio un bastón dorado y la misión de decorer toda la región y enseñar a los pueblos que se encuentran en ella. Caminando al norte se encontraron una tierra llamada Akamama, y en esa tierra el bastón se hundió mostrándoles la ubicación de la capital de un gran imperio. Gracias. Gracias.